Hola quechua hablantes y futuros quechua hablantes Vienes todos los días al sol y no puedes decir en quechua Pues hoy aprenderás a decir y a escribir Porque la mayoría de nosotros ya sabemos hablar quechua pero no sabemos escribir Por eso hoy aprenderás dos cosas, a decir y a escribir Sol en quechua quiere decir inti, inti Inti manata yoximunchu Inti yoximushangnya Inti kuskabuncaibinya Inti waikurkabushangnya Inti waikurkabungnya Si quieres aprender más el idioma quechua Te recomiendo que te suscribas y activas la campanita Y te llegará mis futuros videos y aprenderás más Por eso no olvides suscribirse, activar la campanita Y compartir en todas tus redes sociales Nos vemos en el siguiente video